¿Qué es la contradicción fundamental entre proletariado y capitalismo? ¿Qué es la contradicción fundamental en este momento, por ejemplo, entre los proletariados europeos y los capitalistas europeos, sino en una zona donde la guerra encarna y materializa y muestra lo que es una contradicción fundamental? Por ejemplo, el Vietnam. Entonces el problema no es más esto, es otro. El problema es de estructuras diversas. Está la discusión, está solamente fundamentada en el hecho que sí, la contradicción fundamental es una o la otra. Es decir, a nivel exclusivamente de la escolástica marxista estoy de acuerdo contigo, pero en la encarnación concreta veo que es otra cosa.